Rosendo Morales Sánchez, presidente municipal, procura el bienestar de los elementos de seguridad pública. Es por eso que en cumplimiento a su trabajo, realizó la entrega de 120 uniformes deportivos a elementos adheridos a la Secretaría de Seguridad Pública. Durante esta entrega, estuvo acompañado de regidores y funcionarios, con el fin de fortalecer el desempeño de sus funciones y salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes, informó para STB Catalina Palacios.